No te configues, usa mascarilla y respete el distanciamiento social. En la cuarta fase de la reactivación de la economía, los convencianos necesitamos de los esfuerzos para el sustento y crecimiento de nuestros hogares y la comunidad entera. Sin embargo, en el retorno parcial de las actividades del comercio, restaurantes y transporte, sin incorrecto cuidado y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, corremos el riesgo de un rebrote del virus, con el consecuente de retornar a una nueva cuarentena. No te confíes, el virus está con nosotros. Usa mascarilla y respeta el distanciamiento social. Comité Provincial de Lucha contra el COVID-19 de la Convención. Comité Provincial de Lucha contra el COVID-19 de la Convención.